¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, señora? Juan, ¿no te das cuenta de la importancia de mi descubrimiento? ¿Qué descubrimiento? Franco me dijo que Gonzalo Echagüe era el nombre que él había elegido falso para alquilar los departamentos. Y ahora el hombre que aparece y que encontraron en coma se llama igual Gonzalo Echagüe. Ah, pero bueno, hay mucha gente que comparte el nombre. No, Juan, porque mirá la cara que tiene Pels. Mirá cómo se pone cuando lo nombra. Está preocupado, sí. Salud Echagüe. Ay, Dios mío. Pensar que yo estuve en la dirección correcta y lo perdí. Ahora ya estamos de nuevo en la dirección correcta. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, entendí, sí, ahora. ¡Vamos! ¿A dónde? Al nosocomio, Juan, pero al nosocomio, ¿sí? Me llega a pasar algo a solo al bebé. Te juro. Pará, pará, pará. Pará, mi cobarde. Bueno, muy bien, quédate tranquila. Está todo en orden, ¿sí? ¿Cómo se hizo? Nada más. Gracias, doctor. Muchas gracias. Igual vas a hacer un par de días de reposo. Sí. Bueno. Quédese tranquilo, doctor, que vamos a hacer lo que usted diga. Bueno, muy bien. El golpe aparentemente fue fuerte, así que vamos a hacer una rutina para ver que el bebé esté bien. Sí. Y bueno, hasta entonces, hasta no tener los resultados, para estar todos tranquilos. Reposo, cama, nada de movimientos bruscos y nada de disgustos. Sí, vamos a estar todos bañándola. Es que en realidad fue eso porque me asusté tanto. Yo sentí como si me clavaran un cuchillo. Bueno, pero vas a hacer lo que el doctor te recomienda. Nosotros, yo me voy a encargar personalmente. Bueno, me parece perfecto. Hay que descansar. Muchísimas gracias, doctor. Lili, ¿por qué no vas pidiendo un chofer así y nos llevan a casa? Sí, Martín, como vos digas. No, por favor. ¿Por qué no hacemos así, mejor? A ver. Vos te quedás haciendo el noticiero y yo me voy con solo... Sergio puede venir con nosotros. Sí, yo me cuida. Pero no, yo... Bien, entonces le pides que no me voy a casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguro que vamos a hacer el noticiero? Sí, no hay problema. Ella sí. Les pido el remis a ustedes, entonces. Yo te llamo cada un segundo. Vos te mantenés todo el tiempo una comunicación abierta. Me asusté tanto. Chao, doctor. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. No, está bien. Gracias, doctor. Chao. Una receta le voy a pedir, si puede ser. Sí. Me deja. ¿Arreglamos después? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Lo espero fuera. Es importante. Es un recargo. No me acuerdo el nombre del remedio. Guarde, ¿cómo te va a apujar? Me ha hecho cosas peores. Bueno, acá estoy esperando a Moscusa y su amiguita. Van como hora y media, más o menos. Tiene un aguante este muchacho. Que ni te la cuento. Ya no sé qué hacer. Opa, ahí viene, ¿eh? Bañaditos, perfumaditos y con cara de contentos. Excelente. Me la vas a pagar, Planés. Hola. Los tengo, ¿eh? Enganchadísimos. Bien, bien, bien. Sabía que no era trigo limpio, lo sabía. ¿Qué encontraste? Decime. Tengo a Moscusa con la amante. Bien. Saliendo de un hotel. O sea, mejor imposible, querido. Hacé una cosa. Veníte urgente para acá, lo de... Como sea, te venís para acá urgente y lo edita ya. Chau. Álvaro, cambio de planes. Si está viniendo Nacho para acá, quiero que lo editen. Una cosita que te va a traer y lo saquen ya mismo. La rutina ya está hecha. ¿Pachaste lo que te dije o no? Eh, perdón, perdón. ¿Planes? ¿De qué se trata la primicia? Demoscuse, el periodista que habló mal de Pels y del canal. Te quiero hacer editar. ¿Cómo? Ah, no, 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 está bien. No, no, me parece que el periodista que dijo la verdad, en todo caso. Como sea, es nuestro enemigo, no importa. ¿Nuestro? Mío, por lo menos, no es. Es más, me merezco que hable así de bien. Todo por ceder a tus órdenes de hacerle el favor a tu amigo Lobos, ese político corrupto. ¿Podés guardarte tu opinión que nadie te la pidió? Ahora, el gerente de noticias soy yo, ¿ok? Está muy bien, pero el hecho de que tomes las decisiones no significa que sean acertadas. Son erradas, generalmente. Bueno, puede ser. Erradas o no, son mis decisiones y la última palabra la tengo yo. Ah, sí. No estaría tan seguro, Planes. Chicos, que la primera noticia, el primer informe del programa sea este, por favor. No sé si voy a estar para el arranque del programa, ¿eh? ¿Cómo puede este periodista hablar así de nosotros? ¿Cómo puede ser? Hemos tenido peores embestidas en contra del canal. Sí, pero este se mete con los PEL también. Sí, a lo mejor Diego se equivocó en darle tanto espacio a ese político, ¿no? Ese político pagó demasiado dinero para que limpiemos su imagen, así que ese espacio se lo merece, ¿ok? ¿Y con la nota qué hacemos? Con la nota, déjalo a Diego, él va a resolver eso. Y si se equivoca... Ay, por favor, déjame... Sol tuvo un accidente. ¿Qué? Se cayó en el camarín. ¿Cómo? No, no, está bien, tranquilo, tranquilo, ya está, ya está, ya está. Ya se fue a su casa con Sergio y con Daniela. Pero el bebito... Se golpeó la panza, pero el bebé supongo que está bien. No, más vale, más vale que sea así. La cantidad de negocios que tenemos cerrados alrededor de esa criaturita llega a perder el embarazo, me mato, ¿yo? Me conmociona tu humanidad. Bueno, la dejan tranquila, que descanse y que se reponga cuanto antes. Por favor. Te juro que no lo puedo creer, pero no sé hasta dónde es capaz de llegar. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Le hago una denuncia? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Porque yo sé que él es una persona con problemas, todos tenemos problemas, pero... Sí, está descarriado. ¿Qué es capaz de tanto? El odio, el odio que tiene en esa cantidad que puede entrar tanto odio, yo no lo puedo creer. Te juro que me hace... Es más, siempre lo consideré un inútil. Es que es un inútil, es un inútil, un obsecuente. En realidad es una persona oscura, con mucha furia retenida. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Es un inútil, pensé que me iba a preguntar a mí. Es un inútil, sí, totalmente inútil. Yo lo he visto, están hablando de Diego, ¿no? Sí, sí, ¿qué hiciste? Una sopa, hice una sopa para... ¿De qué? Es de faisán. ¿Eh? Está riquísimo. ¿Le pusiste sal? A ver. No, 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 no. El faisán por los nervios mismos de la situación, sala. No, no, no va a querer eso, te dijimos que hagas algo liviano. No, tomate la sopa, tomate la sopa. Algo, tomá la voz, tomá la voz. Ahí está. Ahí va, bueno, continúa. Después te le da unos grises. ¿Qué? Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras, ponéle unos crutones, toma. Tomá, pasame el teléfono. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, porque no me voy a quedar acá esperando a ver cómo va. No hagas locura. No, dame el teléfono. Si va a ser una locura, no te la doy. No, es una locura, es una... Quiero ver... Voy a llamar a verla. Esperate un segundo. ¿A quién vas a llamar? A Franco. ¡No! Hola, mi chiquita. ¿Qué? Hoy no puedo, Sol, pero quedate tranquila, descansa. Mañana nos vemos, ¿eh? No, Franco, no puedo esperar hasta mañana. Si usted no viene ya mismo a mi casa, yo me levanto como estoy y me voy al canal. Sol, el médico te dijo, tenés que hacer reposo. No me importa, tengo que hablar con usted, Franco. No, que me voy de rodillas, Natalia. No importa, me hago un juicio. Tranquila, mi chiquita. Bueno, voy a ir a tu casa con tal de que no te muevas. Pero mientras tanto descansá, yo estoy en un rato allí, ¿sí? ¿Sí? ¿Viene? Sí, viene para acá. ¿Quiere verme? ¿Quiere hablar conmigo? Ahora... ¿Y qué le pasa? Sabés que no lo sé, pero lo que sí sé, seguro, es un nuevo problema. ¿Vos estás seguro que terapia intensiva es por acá? Sí, señor. Va, no sé, es que si el GPS que tengo... Ah, el GPS... Que tengo en mi cabeza no me falla, sí, acá. Gil, Gil, para situarse, ¿no? Acá, acá. Bien. Juan. Mal, Juan. Está cerrado. Está cerrado, es verdad, sí. Sí, pero ¿qué hacemos, señora? Perdón. ¿Qué tal, señorita? Mire, yo quisiera ir a terapia intensiva, pero la puerta está cerrada. Claro, es que los horarios de visita son muy restringidos, ¿ví? Sí. Lo que pasa es que yo tengo que ver a una persona muy querida y él está ahí. Y yo necesito verlo. ¿Su nombre cuál es? Yo, Diana. Diana, necesito verlo. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Lo puedo ver mañana al mediodía. Pero mañana al mediodía, él está muy mal. Por ahí hay un deceso. No, por favor. Hay que lamentar una pérdida. Y yo en trabajo no puedo a esa hora. Mi trabajo no me lo permite. No, pero entiendo. Diana, por favor. No, pero es que entiéndame. No puedo, no puedo hacer nada. Es un horario de visita. Lo lamento, ¿eh? Lo lamento. Si pudiera... Gracias. Buenas tardes. ¡Hola! Tenés que entrar y sacarle una foto a Gonzalo ya. Pero, ¿cómo hago, señor? Todavía no sé traspasar puertas. No, no, no. Vos sabés porque vos siempre te has arreglado muy bien y sos excelente. Volvete el hombre invisible, el hombre de goma, nunca jamás el hombre araña, pero hacelo. Sí. Por favor, te lo pido. Bueno, sí. Suerte, suerte. Sí, sí, señora, sí. Sí. Algo se me tiene que ocurrir. Tengo que traspasar esa puerta. Algo se me tiene que ocurrir. Qué lindo. Ok, ¿este es el informe sobre el agua contaminada? Sí. Perfecto. Muy bien, Anabel, ¿eh? Te digo, me caes bien. Tomá, vas a ser una buena productora, pero sabés que todavía sos asistente, así que esos tres que están ahí, me los vas a chequear, por favor. Bien, ¿eh? Vamos bien. A ver, esto por acá. Rodolfo, chequeame esto bien, ¿eh? Porque no, no me parece que... Ay, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está Sol? ¿Está bien? Muy bien, por suerte, gracias. Sí, sí. ¿Necesitas algo? Sí, hablar con vos. Ah, bueno, a ver, por favor, despejamos el aire. Vamos, vamos, vamos. Hagan algo, porque veo que no están haciendo nada más que acomodarlos. Te has hecho una cosa, Martín. Bueno. Digo, sentate, por favor. Sí, decime. Quiero pedirte un favor. Ay, ya sé. Es la nota del perro. No, 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 no. No, 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 no. Es un favor personal y muy secreto. Ay, qué honor. Sí. Lo que sea, yo soy una tumba, vos sabés. Bueno. Escuchame. Te escucho, ¿sí? ¿Quiere tomar algo más? No, 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 gracias. Solo quiero saber si todo va a salir tal cual lo pautamos. Todo va a salir tal cual lo pautamos porque este canal siempre cumple con lo que pauta, es así. Más ahora que yo soy el gerente de noticias, quédese tranquilo. Bien, o sea que todo va a salir como lo programamos, con Franco y con vos. Bueno, no, 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 no. Lo que pautó conmigo, conmigo. Lo que pautó con Franco, con Franco. No sé si soy claro. Bien. ¿Alguna otra duda que quiera despejarse? Sí. Ese periodista que me investigó... Bueno, quédese tranquilo, lo tengo bajo control. Pero sabe mucho. No me está escuchando lo que le digo, lo tengo bajo control. Es increíble. Lobos, lo tengo bajo control. Por algo manejo el canal líder en noticias. Quédese tranquilo, confía en mí, por favor. ¿Vos? Está bien. Adelante. Sí. Ah. Un segundito. Si me espera un segundo voy a... Chequear una cosita personalmente, después me lo va a agradecer. Está bien. Lo espero. Venga. ¿Qué? ¿Sabiste lo que te pedí? Sí. Acá lo tengo a Moscusa con la amante saliendo de un hotel. Y ya mandé un móvil a la casa de la mujer por si vos querés hacer una nota, que se va a armar una. La verdad que a mí me da un poco de... ¿De qué? Y me da un poco de lástima. ¿Lástima de qué? Y digo, es su vida privada. Lo hubiese pensado antes. Lo hubiese pensado antes de hacer por una de las mujeres. Sí, el tipo tiene familia, hermano. Tiene hijos. Escuchame una cosa. Anda a edición. Arma esto y cuando lo tengas terminadito, muestrámelo. Ah, otra cosita. Tratá de seguirle al amante porque por ahí trabaja con él en el diario. ¿Tendés? Todo sirve. Bueno, perfecto. Escuchame. Si a vos te parece, voy a edición. Dejo las directivas. Cuando lo terminen, te lo muestran. No, así lo ves y le das el ok. Bueno, ¿qué partes de anda y hacerlo no entendiste? Está bien, Diego. Yo te quiero explicar esto. Yo hace varias horas que no duermo. Uno o dos días que no estoy sin dormir. ¿Vos querés que te dé un premio? Es tu trabajo. Sos periodista. No, sí, está bien. Yo sé. Pero me gustaría que sean paradoritas tirarme un ratito. Se te paga para eso. Anda y hacerlo. Digo... Anda y hacerlo. Tomate un café, dos, tres, cuatro. Lo hacés y estás listo porque en 20 minutos tenemos reunión. ¡Gracias!